Vamos a tener como 5 o 6 personas, los matrimonios tienen 15 minutos, los solteros tienen 10 minutos para que nos ministren que en este año ha sido un desafío para ellos o que ellos pueden ministrar al cuerpo de Cristo. Señor, déjenme decirle, yo como pastor soy uno de los que más recibe, porque ustedes se dan cuenta que la palabra trabaja. Ustedes se dan cuenta que sus líderes, las personas que lo están multiplicando, están creciendo, están aplicando el poder de Dios en sus vidas. Entonces, recíbanlo con ese amor, con ese entusiasmo, como que si me estuvieran recibiendo a mí, porque son hombres y mujeres que a través de este tiempo han dado testimonio de que viven en el Espíritu y que pueden ministrar la vida de Cristo a nosotros. Vamos a comenzar, por favor, con los ancianos de Espinosa, Mario Encelio. Gracias, pastor, por esa introducción. Familia, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están todos? Qué desafío, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por estar aquí. Y uno de los desafíos que Celia tuvo al comienzo, antes que yo volviera a los caminos del Señor, era que ella se veía junto, que yo regresaba y participaba con ellos en todo. Y el desafío fue, mira, qué sueño el que merece. Y me siento contigo, Gabriel. Si yo me estaba hablando mientras el pastor hablaba, de que, verdad, que los desafíos son grandes, bien grandes. Buenos días a todos, bienvenidos. Damos la bienvenida a la mamá de Gianni, que nos visita esta mañana, su hermana. Y a cada hermano que está aquí, que se forzaron a estar en la casa del Señor. Bueno, el pastor nos pidió que habláramos acerca de un desafío que hayamos tenido este año. No voy a hablar acerca de nuestro matrimonio, porque el Señor nos da, nos permite tener desafíos, pruebas. Pero, ¿quiénes han tenido estrés? ¿Quiénes conocen el estrés? El enemigo número uno en nuestra vida es el estrés. Es el estrés. Y voy a leerle en Mateo 6.27. No, quiero ir un poquito rápido, porque el tiempo está limitado y queremos sujetarnos al tiempo, porque vienen el resto de los hermanos. Mateo 6.27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién se puede afanar? ¿Quién puede añadir a su estatura un codo? Sabemos que, sabemos que en el diario vivir, en las cosas cotidianas, hay momentos que caemos en el estrés, en el afán. Pero el afán, del afán, procede, causa el estrés. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque, por ejemplo, yo, en este año, hace tres meses, tuvimos unas vacaciones, pero yo me planifiqué. Pero aún planificándome, se añadieron cosas que yo no esperaba que sucedieran. Entonces, cuando se añaden esas cosas, nosotros no creemos que podemos hacerlo, que podamos lograrlo. Cuando te piden un favor, uno no quiere decir que no, porque a veces nos creemos más buenos que Dios. Nos creemos la super mamá, la super abuela, la super esposa, la super hija, pero estamos equivocados. Tenemos que aprender a decir no cuando no podemos, porque nosotros mismos ponemos extra cargas de las que no podemos hacer. Y eso es lo que el enemigo espera. El enemigo es astuto, él siempre está oliendo, está oliendo a ver dónde nosotros caemos. Entonces, como les decía, nos ponemos extra cargas, aunque en nuestro corazón está el querer hacerlo. Porque amamos a nuestra familia, amamos a nuestras amistades, pero no todas las cosas las podemos hacer en un día. Tenemos que vivir un día a la vez. Y fíjense que no es casualidad, lo como Dios va preparando, que el lunes, después de la intercesión, yo tenía una cita con la asistente de mi hijo que me había invitado a almorzar. Me fui a almorzar con ella y empezamos a conversar y no sé por qué vino el tema acerca del estrés. Ella es mamá soltera, tiene un hijo con problemas mentales. Tiene a su otro hijo también y es una mujer que no puede decir no y se sobrecarga. Que ni apetito le da porque tiene que estar haciendo. Y yo le empecé a hablar y le empecé a hablar de lo que a mí me sucedió cuando tomamos las vacaciones, que me fui estresando, me fui estresando. Y recuerden, el estrés causa enfermedades. Nosotros mismos a veces echamos la culpa que es el diablo que trae enfermedades o que el Señor nos está probando. No, nosotros provocamos enfermedades en nuestro cuerpo. Hace unos años atrás, por el estrés, resulté con problemas en la tiroides. Y tengo que tomar una pastilla, aquellas que tienen problemas con la tiroides, una pastilla de por vida. Yo le pedí al Señor que me, que me sanara. Le pedía, pasaba cuando llamaba para sanidad. Pero un día, un cumpleaños mío, pastora oró por mí y el Señor habló a través de ella. Y me dijo, hija, no te preocupes. El Señor dice que Él tiene el control de ti. Él tiene el control de todo. Así que no, o sea, que no me afane pidiendo al Señor sana. Y hasta a la vez, Él ha tenido el control de la enfermedad. Y en este, como vuelvo y recalco, en el viaje en las vacaciones, resulté con culebría. Yo no sé quiénes han padecido, quiénes han dado. Y esa es la cosa más horrible y no se lo deseo a nadie. Yo en sí no disfruté las vacaciones, pero me hice la fuerte, le pedí a Dios para no aguadarle a Él las vacaciones para que Él las pudiera disfrutar. Llegamos a nuestro país, me chequeé, me di cuenta, no sabía lo que era. Lo primero que se me vino que era cáncer, pero dije, no, sí, yo ya me hice mamografía. Y me resulté que todo estaba bien. Y yo investigué, investigué. Y vino a mi mente, culebría. Y yo sé que fue el Espíritu Santo, pero también por desobediente. Porque el Señor usó a la farmacéutica y me habló con autoridad, tienes que ponerte la vacuna contra la culebría. Y yo le dije, no, le digo, yo no la necesito. Y me fui así y mire lo que resultó. Ya el Señor me estaba avisando. Porque el Señor usa cualquiera. Y yo me sorprendí porque ella me dijo eso, si yo ya había ido y no me lo había dicho. Bueno, pero de todo esto, yo aprendí a decir no y a hacer las cosas un día a la vez. Si no puedo hacer hoy todo lo que yo tenía pensado hacer planificado, no lo termino, lo dejo al siguiente día. No puedo al siguiente día terminar y así. Tenemos que aprender. Y esto es para todos, aun a los jóvenes con sus estudios, su carrera, los empresarios, con las amas de casa. Porque queremos volvernos pulpo haciendo esto y lo otro y lo otro. Y no, no podemos. Y aún con nuestros pastores, porque se cargan mucho también. Tenemos que aprender. Y él, como les digo, el enemigo se aprovecha para querer destruir nuestra vida espiritual. Causando desenfoque espiritual. Sobre todo cuando se da cuenta que no ha podido por otros medios separarnos del amor de Dios. Y así como yo estaba enferma, con los dolores, que no podía dormir, solo con pastillas podía dormir tranquila. Yo me conectaba, yo me conectaba en la oración, yo no dejaba, yo venía aquí a los servicios con los dolores, que me daban momentos que quería irme, pero no, yo me quedo hasta el final. Y así sucesivamente en la oración, yo me quedaba en la oración, y así sucesivamente en la madrugada, al leer la palabra, y mi cuerpo estaba débil. Se le doy honesta, estaba débil mi cuerpo. Era fuerte, era muy fuerte. Entonces, muy importante, pongamos en las manos del Señor todo lo que vayamos a hacer. No nos olvidemos de decirle al Señor, te pongo este día, toma el control de esto, ¿qué voy a hacer? Guíame, ayúdame. Guíame, porque es necesario orar, es necesario, es necesario, familia, por nada nos afanemos, por nada nos estresemos, por nada estemos ansiosos. Y lo voy a dejar con esto, con Filipenses 4, 6, 7, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos tenemos esos desafíos, ¿verdad? Amén. Y desde que llegamos a este ministerio, hemos tenido desafíos y desafíos grandes como familia, hemos tenido desafíos laborales y yo quiero tomar en este momento el desafío más, y yo decía, pero si yo no tengo desafío, yo estoy bien, todo está bien, el Señor está, siempre me está supliendo, pero no nos damos cuenta que los desafíos están en medio de nosotros, pero como tenemos la costumbre nosotros de que ellos están y no ponemos primero a Dios, sino que lo queremos hacer con nuestras fuerzas, es normal para nosotros. Tener los desafíos es normal, no hay nada, no hay nada, no hay nada que resultara, yo lo hago. Y el Señor te queda viendo y dice, ¿tú lo haces? Y ahí es donde nosotros tenemos las dificultades. Pero bien, yo trabajo en una empresa donde distribuimos carne, distribuimos a Latinoamérica, distribuimos a toda parte de la Florida, y en esta empresa a mí me ponen metas de alcanzar, y metas grandes, o sea, cómo hacer más dinero, cómo vender más, y cada año va subiendo más, pero este año han implementado más ese, y para mí ha sido eso, decías, y siempre que yo tengo digo, pero, ¿cómo lo voy a hacer? No sé cómo voy a hacer esos números, no sé cómo voy a vender más, no sé cómo voy a dar más ganancias, ganancias, no lo sé, no lo sé, y solo se me viene un pensamiento, digo, Señor, solo tú sabes cómo hacer mí. Solo tú sabes cómo hacer mí. Pongamos primero a Dios. Y es aquí donde yo quiero dejar este mensaje. A veces, y cojo a Celia y le digo, Celia, mirá los números que me dieron, imposible, imposible, Celia, yo no puedo vender eso. Yo no puedo hacer este dinero, porque es imposible. Y al final del mes le digo, Celia, ven acá. Lo que es imposible para el hombre. Para Dios, nada es imposible. Y saben una cosa, y no solo en el área laboral, aplicémonos a todas las áreas de nuestra vida. Ya sea enfermedad. En todo, es que tenemos que poder a Dios primero. Involucremos a Jesús en todo. Así como dice Pablo. Debemos de usar este mismo modelo, donde él dice, démosle gracias a Dios en todo. Démosle gracias a Dios en todo. Pues involucremos a Jesús en todo. En todo. Y no lo hacemos. Porque somos un poco cabezones. No entendemos en todo. Saben una cosa, no por, es que tenemos por lo que creemos, no por lo que vemos. Segunda de Corintios 5.7 Por lo que creemos. Vivimos en un sistema. Y es un sistema en el cual no podemos nosotros acoplarnos al sistema. Nosotros tenemos un sistema mucho mayor que en el sistema que nosotros estamos. Y esta es una de las partes más importantes. Dios honra a los que lo honran. Honra a Dios. Honra a Dios en todo. Tercero. No necesitas saber qué hacer. Necesitamos saber a quién ir. Dios se mueve a tu favor. Familia. Involucremos a Dios en todo. Amén. Familia, levanta tus manos. Y presentémonos hoy delante de Dios. Y entreguémosle todo. Nuestros anhelos. Nuestras necesidades. Nuestras oraciones no contestadas. Entreguémosle todo a Él. Todo, Señor. Pero le entregamos todo. Todos nuestros desafíos, Señor. Entreguémosle todo. Entreguémosle todo. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. A todo hay que darle una lectura de Espiritual Familia. Yo me sorprendí mucho cuando me dijo Celia que le apareció la culebría. Y ustedes saben que eso es producto del estrés. No esperemos que nuestro cuerpo encienda las luces rojas para escuchar. Entonces, yo le dije, Celia, chequéate realmente cómo estás. Viste bueno tu tiempo. Y ella me dice, sí, pastor, porque los problemas familiares de mi papá, de mi suegra, de esto, yo tengo que resolverle a todo mundo. Y a veces se manifiesta aquí adentro. Y déjame decirle que no es la voluntad de Dios porque en el ámbito familiar, en el ámbito de hermanos, primos, siempre hay personas que lo pueden hacer. Pero hay gente que se hace la loca. Hay gente que no tiene ese compromiso de dar a los demás. Y los familiares de uno siempre van a molestar a aquel que la resuelve. Pero hay un momento donde si tú ves que un primo, un hermano, un inlo, lo puede hacer, tú dices, mira, qué pena, yo no puedo. Yo no puedo. Porque la vez pasada yo les dije algo a ustedes. Que a las malas aprendí que ser bueno no causa necesariamente que te amen más. Causa que te gusten más. Y muchas veces por tu propia salud tienes que decir, no, muchas veces a tu mamá, muchas veces a tu papá, muchas veces a tus hermanos, ¿no? Y eso le estaba diciendo yo a la ministra Celia porque ella es tranquila, ella es calladita. Hay gente que estalla, hay gente que agarra el bate, rompe un par de mesas y todo y libera su estrés. Pero las personas que son así como que se guarda todo eso, el cuerpo lo manifiesta. No esperemos esos momentos. Estamos supuestos nosotros a cuidar nuestro cuerpo. que el espíritu a mi cuerpo sea guardado y repensablemente. Amén. Excelente, excelente. Ahora viene un joven que nació en Canasta. Aquí no empollamos, viene una forma de un huevito, no vamos a venir en pollamos. Creció, nació un joven que para mí me ministra mucho. El conocimiento, el amor, la santidad, el servicio a Dios y nosotros como pastora y los líderes que lo conocemos hemos sido testigos que Dios es fiel. Dios es fiel. Damos las manos juntas para José Chica. Gracias pastor, gracias pastora, gracias familia como el pastor dijo, me estoy poniendo un poquito nervioso. Y es extraño porque traduzco, so. Gracias, porque sí, lo que dice el pastor es verdad. Yo me convertí a los 15 años. Yo llamé a la pastora Carolina hoy para decirle feliz cumpleaños y le digo, te conozco literalmente la mitad de mi vida. Tenemos 30 años y yo dije, wow, y yo estoy reflejando cuando el pastor mandó el mensaje en lo que Dios ha hecho. puedo hablar de muchas cosas, puedo hablar de tanto, pero lo que yo sentí fuertemente es hablar de qué bueno es Dios. porque en el medio de todos nuestros problemas Dios sigue siendo bueno. No importando lo que está pasando, no importando si suben la renta, porque eso es lo que me pasó a mí. Mi reto este año fue financieramente y a nosotros nos gusta escuchar de las finanzas, pero también las finanzas tenemos que hacer algo sobre eso porque es bonito recibir, pero también lo que debemos hacer es lo que dice la palabra. pero lo que me pasa a mí es que me suben la renta a 500 dólares. 500 dólares es mucho dinero. De un solo. Y yo dije wow. Y sube el seguro del carro, sube el costo de vivir aquí en el sur de la Florida y vemos y lo que dijo los ministros de la FAN si vemos lo natural ya estaría muerto. Porque yo dije señor yo no puedo porque yo quizás en la mente corre, corre y yo digo ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo mi mami y tengo mi abuelita en la casa ¿cómo puedo pagar esto? ¿cómo puedo hacer esto? Y yo dije yo no sé yo no sé porque al final del día yo no soy el que lo estoy haciendo. Y hay una cosa que cuando estamos hablando de quiero Romans 12 2 cuando estamos hablando específicamente de esto quiero hablar sobre el tema de Romanos 12 2 que dice ahí no nos conformemos o no nos conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay una traducción que yo leí que dice no sea conforme a lo que es las obras de este mundo y cuando comenzamos a hablar de que me subieron la renta a 500 dólares lo que mi familia inmediatamente dijo tienes que trabajar más tienes que tienes que hacer tienes que más horas trabajar overtime dejar la iglesia los domingos y yo dije man ya después de 15 años yo pensaría que ya se hubieran dado cuenta que no se va eso no se va a negociar pero todavía vino y sabemos lo que dice la familia y alguna vez eso se afecta pero el mundo dice tienes que trabajar más tienes que agarrar tus ahorros tienes que hacer lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios y la cosa es que tenemos que renovar nuestra mente cuando renovamos nuestra mente y sabemos que estamos posicionados con Cristo se puede caer el mundo entero pero estamos en Cristo y lo que dice la palabra en Matías 6.33 es que primeramente buscaremos el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas entonces que es lo que yo hice lo único que yo sé hacer orar señor vamos vamos porque se está cayendo aquí el mundo y yo no me caigo y orar y diezmar y yo sé que eso es un tema un poco sensitivo pero es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia no cuando estás bien financieramente no es cuando estás bien emocionalmente ven como estás no importando lo que esté pasando y lo que lo que estés trayendo eso Dios no toma como ofrenda esto es lo único que tengo let's go y ser fiel yo he aprendido a ser más disciplinado porque es un poco extraño porque la palabra dice que tenemos que diezmar y el mundo dice tienes que ahorrar tienes que quedarte con lo que ganas pero lo que yo hago no es mío lo que ustedes hacen no es de ustedes lo que hemos podido lograr es a través de la misericordia de Dios entonces tan poquito y yo hablé con la pastora Carolina y le dije hey please have I been good at tithing this year she said yeah you've been good yo digo ok y les digo la verdad dando el diezmo dando las ofrendas subiendo la renta yo lo único que yo decía es la cuenta vamos trabajando y había momentos que estaba negativo pero continúa porque no importa estás con Dios estamos posicionados en Cristo y si estamos con él tú va a ir con nosotros yo quiero no estarles ahí nosotros porque no están solo estamos en familia y hay momentos que tuve que recurrir y si necesito que ores por mí yo le he mandado mensajes a esta semana y digo man lo que está aquí adentro está fuerte ora por mí porque es lo contrario pero somos para caminar por fe y no por vista entonces aunque estemos en la tribulación aunque estamos en el desierto estamos con Cristo estamos aguantados en la mano con Cristo y les animo yo sé créeme que yo sé el estrés ministro y yo sé que eso puede estresarnos yo he escuchado de muchos compañeros de trabajo que dicen me voy me voy porque no puedo pagar la renta aquí es un apartamento chiquito en otro lugar puedo tener una casa por 2400 dólares y yo le dije oh wow y yo dije no señor yo no me quiero yo a mí yo odio un lugar porque de teenager me mudaba todo el tiempo y yo me quedo en un lugar me quedo 10 años por lo menos y yo dije no yo digo señor tu voluntad es buena y primeramente pastor alguna vez usted me estaba ministrando y usted no sabía lo que estaba pasando y me dijiste este versículo y yo dije wow it's true cuando estamos poniendo las cosas de Dios primero y su justicia porque es la voluntad de Dios y su justicia todo lo demás esto es lo que me funcionó a mí y yo sé que les puede funcionar a ustedes pero yo simplemente les quiero hablar del testimonio de viendo que aunque subieron la renta aunque subió el costo viendo que Dios todavía es bueno Dios ha proveído y continúa proveyendo y yo sé que Dios ha proveído los animo los animo y los los animo porque yo sé que funciona pero yo no les puedo forzar y no los estoy tratando de manipular sino enseñarles que todavía estoy aquí porque en el medio de eso Dios permitió Pedrito Junior un día en el grupo de jóvenes me dijo yo siento que escucharon él y Jenny escuchó una voz y yo estaba que tengo que cambiar mi carro tengo que venderlo tengo que hacer esto tengo que hacer el otro subieron la renta ¿cómo voy a hacer eso? no tengo dinero para un down payment para un carro no lo tengo yo lo que voy a hacer voy a tener no sé y en ese grupo de jóvenes escucharon una voz y yo llame a Pedrito y yo digo hey ¿qué es lo que escuchaste? me dice yo no sé no me vas a creer pero yo escuché algo y yo lo que yo escuché era paz y el próximo día yo dije me voy a levantar voy a ir porque Dios va a tener alguna forma que es lo que va a hacer y Dios proveió yo cambié el carro en el medio de todo esto yo dije Dios eres bueno yo aunque estoy ganando yo a donde yo fui a trabajar me cortaron el sueldo 10 mil dólares aproximadamente y yo dije oh my god ¿cómo voy a hacer eso? pero no importa no importa porque Dios sigue siendo bueno so les comparto eso esta mañana y les animo sigan adelante porque esta es una buena batalla tienen pastores que están en sus lados tienen un liderazgo aquí estamos luchando por ustedes no están solos aunque se sientan solos se sientan derribados estamos orando por ustedes porque somos una familia y yo lo puedo testificar porque yo he estado aquí 15 años yo he estado aquí 15 años con ustedes las dos y eso es un fruto es verdad porque aman y nos han enseñado a amar y los amamos les doy gracias a Dios hasta gracias por traer ese tópico que nos afecta a todos tal vez él usó 15 versículos bíblicos y un montón de wow sobre las finanzas pero que mejor testimonio que José es el único que provee su mamá no trabaja su abuela no trabaja él es el único que trae el pan a la mesa no deja de servir no deja de ir a los discipulados no deja de apoyar a los jóvenes y él está totalmente vendido como el señor él sigue haciendo lo que tiene que hacer y ve la gloria de Dios cuando la tiene que ver esto es simple familia yo sé que todo nosotros mismos ahorita como ministerio vemos la cuenta del banco debajo, debajo ¿sabes qué? yo no me voy a preocupar yo sé que Dios va a hacer un milagro que Dios va a proveer somos más que vencedores ¿qué significa más que vencedor? significa que tú con tus fuerzas puedes vencer ciertas cosas, pero con la ayuda del Señor puedes vencer cualquier cosa que venga a desafiar de tu vida y ¿sabes qué es la paz? que José tiene, que es la paz que nosotros tenemos que traer nuestro tiempo al Señor que lo único que va a quedar al final de todo es lo que le entrega al Señor todo lo demás se va a gastar renta, seguro, electricidad morales, todo lo que tú quieras se va a ir pero aquello lo cual tú tienes para orar aquello lo cual tú tienes para reclamar aquella legalidad que tú tienes en tus finanzas es Señor hay semilla llueve sobre esa semilla haz crecer esa semilla pobre aquel que no tiene una semilla por la cual reclamar pobre aquel que no tiene una semilla por la cual reclamar así que José gracias gracias por exhortarnos en tiempos de Navidad en tiempos donde nos podemos afanar gastando un montón de cosas sabiendo que nuestro recurso nuestras finanzas vienen de un Dios que es bueno amén queremos llamar a la familia Correa que son los próximos que van a estar anunciándonos miren 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 esos zapatos nuevos miren 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 me recuerda a mí el 15 de septiembre que me tocaba inaugurar ahí en Guatemala el día del aniversario de la independencia que marchaba era el único día que me compraba unos zapatitos nuevos a estrenarlas a veces como pastores pasamos desafíos muy fuertes pero sabiendo que tenemos la responsabilidad de guiar de ministrar de modelar a matrimonios como ellos seguimos adelante levantamos la frente en alto y le seguimos creyendo al Señor cuando vemos el producto de lo que el New Hope está haciendo y sigue haciendo matrimonio como ellos con un llamado muy fuerte en las funciones y que Dios nos ha podido dar la habilidad de ver el potencial que hay en ellos dos de verdad que son una una bendición y sé que lo que hoy van a compartir nos va a enriquecer a todos amén no sé quién va a comenzar buenos días familia ¿cómo están? a la verdad que este desafío es un desafío estar aquí creo que es más grande que lo que hemos pasado porque no es fácil estar aquí pero bueno aquí estamos y el Señor vamos a hablar del desafío que hemos tenido en este año y mi esposo va a comenzar y después yo voy a terminar buenos días familia cuando el pastor estaba hablando al empezar que dijo que él tiene que reproducirse en sus hijos me vino a la mente y dice wow no solamente la parte espiritual porque me gusta la manera del pastor que es alegre gozoso por eso le digo que miren al que tienen al lado y le digan te veo diferente y la persona le pregunte ¿por qué? porque porque tienes a Cristo en ti por eso te veo diferente entonces la pequeña palabra que vamos a compartir con ustedes el título que yo le puse es que la fe es la llave de las bendiciones en hebreo 11.1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se viene muchas a veces no hacemos las cosas porque no creemos ni en nosotros mismos y es la fe la que te enseña a conocerte a ti mismo interiormente pensamos y ponemos obstáculos de que no podemos de que no estamos preparados de que no es el tiempo pero no es el tiempo de uno ni los planes de uno es el tiempo de Dios y los planes de Dios al hacer eso por nuestra parte de decir que no podemos estamos debilitando el poder de Dios sobre nuestras vidas este año como pareja de mi esposo y yo hemos tenido retos y uno de ellos fue ese hermoso viaje misionero que hice con mis pastores y cuatro hermanos más mi hermano Pedro yo estando trabajando me hizo una llamada de pronto al trabajo porque el señor es así de pronto me hizo una llamada y me comentó Armando vamos para Guatemala no es de que Armando quiere ir o puede Armando vamos para Guatemala ni lo pensé porque ese era mi anhelo y mi sueño de ir no solamente a Guatemala sino de ayudar conocer a otras personas ese es mi mi anhelo era mi anhelo pero ya ya lo realicé pero voy a continuar voy a seguir y contesté que sí señores me aquí ahí estoy yo y voy a ir voy a ir y de verdad que fue un reto bien bello porque no es lo que te cueste sino no llegar al lugar ver y vivir eso en persona ver las necesidades y los problemas de otras personas que muchas personas piensan que no cuando tenga lo voy a hacer cuando pueda lo voy a hacer pero si esperas en ese momento el señor te bendice y no te pregunta a ti o él no lo pensó a la hora de bendecir ahora no tengo cuando yo tenga te voy a dar mas sin embargo porque nosotros no podemos hacer lo que él hizo con nosotros porque si cuando tenga lo voy a dar lo que le estás dando es un sobrante no en el momento en todo momento si tú quieres ayudar a otras personas tienes que hacerlo en todo momento no solamente en el momento que tú tengas y yo fui en ese momento no tenía las mejores condiciones pero le había dicho señor m aquí señor para más problemas dos días antes de viajar que yo no se lo conté al pastor se me rompió el aire acondicionado en mi casa dos días pero yo dije señor ese pequeño obstáculo tú lo vas a vencer conmigo y yo voy a estar en ese viaje y viaje y tuve la bendición de compartir aparte de ver las necesidades y los problemas de muchos niños de muchas familias en Guatemala tuve la oportunidad de compartir la palabra con otros hermanos el pastor el día anterior nos dijo a sus hijos que estaban ahí van a ir a dar una palabra de pronto fui para mi cuarto di diez vueltas a la izquierda cuatro a la derecha hasta que llegué un momento y dije señor eres tú no soy yo es Cristo en mí y él es el que me va a guiar y las palabras van a salir y así fue salieron las palabras y ahí me di cuenta de que tenía velos de que pensé que era cuando yo podía que no podía y no al contrario ahí me fui conociendo más yo interiormente como diciendo yo puedo hacerlo yo puedo dar palabra pero siempre ponía mi obstáculo de que todavía no estoy preparado y ese es el problema de muchos cristianos que piensan que no están preparados y es el señor que nos va preparando día a día nos va preparando no es cuando nosotros estemos preparados nosotros nos vamos preparando en este caminar día a día y vamos aprendiendo día a día y rompí el hielo en ese momento de ir al viaje y cada vez que se presenta un viaje ahí estaré dando la ayuda no solamente en Guatemala en Nicaragua Honduras Salvador en Cuba Colombia cualquiera de los países voy a estar presente compartiendo la palabra llevando un pedacito de mí ese lugar porque es a veces lo que decía de pensar de que creemos que no podemos pero si podemos si podemos y no podemos cambiar las necesidades como dije una vez aquí me indico las necesidades y los problemas del mundo pero si podemos hacer algo diferente si lo podemos hacer y juntos lo podemos hacer no una sola persona porque el anhelo de muchos cristianos es si me sacara la lotería abriera un abriera algo grande y ayudaría a los niños si Dios me prospera pero si eres propio si tienes a Cristo que más responsabilidad tenemos que pedir a los niños y entonces no tenemos que pensar que cuando tengamos no si tenemos la llave ahí tenemos a Cristo Jesús como mismo Él nos ha prosperado y nos ha mantenido hasta aquí a nosotros porque nos vamos a quejar y decir que no tenemos si lo tenemos todo si lo tenemos a Él lo tenemos todo entonces no podemos declarar por otra parte de que nos falta algo si tenemos a Cristo lo tenemos todo mi esposa y yo siempre hemos tenido ese sueño de ayudar de ayudar a otras personas y lo viendo y dando ese paso de fe es como conocí que podía que podía hacerlo por eso mis hermanos los animos que den ese paso de fe ese paso de fe sentado ahí el Espíritu me habló a mí directamente y es como el carro que yo tenía en mi casa como yo pude llegar aquí a este lugar porque arranqué el carro y lo moví para ese paso de fe tenemos que arrancar y movernos porque si no vamos a mantenernos en el mismo lugar movernos por un paso de fe no de porque algo a cambio voy a hacer esto porque voy a lograr el hecho no 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 da tu paso de fe y la respuesta y entonces lo tiene el Señor el Señor descubrió para nuestra iglesia un nombre muy bonito que es Nueva Esperanza eso es lo que nosotros podemos hacer para personas necesitadas para personas con pobreza ser ser una nueva esperanza para todas esas personas y lo vamos a lograr unido lo vamos a lograr familia es verdad que este año ha sido ese reto que hemos tenido Dios lo movió el anhelo de nuestro corazón siempre ha sido ayudar a las personas necesitadas a él el poder ayudar y poder ayudar en nuestro país y en los países con necesidad pero hubo algo que en Santiago 226 dice así como el cuerpo sin aliento está muerto así también la fe sin buenas acciones está muerta siempre era el deseo de nosotros yo tengo el deseo y siempre decían cuando Dios me prospere voy a hacer cuando Dios me dé voy a ayudar voy a ayudar en mi país voy a ayudar en brazos de amor pero este año como ese era mi deseo Dios nos lo puso en el corazón y no esperamos a que Dios nos prospere porque cuando oía José hablando de los números de la finanza así estábamos nosotros pero decidimos este año en este reto hacer eso cuando hablaron de brazos de amor que comenzó brazos de amor de nuevo nosotros dijimos eme aquí no miramos la cuenta bancaria porque si la mirábamos no íbamos a hacerlo no íbamos a poder hacerlo miramos lo que queremos porque ese era el anhelo de nosotros el anhelo de nosotros es ayudar y mi anhelo yo lo he compartido ya con el pastor y con varias personas ayudar en mi país saben que Cuba en estos momentos está bien difícil y mi anhelo fíjate que siempre llevar comida es ropa pero una de las cosas que yo más quiero hacer es llevarles juguetes y confituras chocolates porque a veces el bocadito de comida se encuentra la ropita alguien viene y te da una ropita así sea viejita pero los papás no pueden para comprarle un juguete a un niño no pueden gastar ese dinero en un juguete no pueden gastar ese dinero en un chocolate muchos niños a veces no han probado ni lo que es un chocolate y ese es mi corazón el deseo de nosotros poder hacer eso en nuestro país y Dios dice está bien pero siempre estamos poniendo cuando tú me prosperes yo voy a hacer y Dios me dijo no ahora lo van a hacer y empezamos con brazos de amor estamos ayudando en brazos de amor llega el viaje de mi esposo a Guatemala y cuando él me llama y me dice me voy para Guatemala con los pastores yes ok no mire lo que estamos viviendo está bien dale porque yo fui a Guatemala y yo vi la necesidad que había ahí y ya yo le había contado a él no miramos los números porque ellos si miro los números no voy no lo hacemos y ya para finalizar el año el señor por la semana pasada en mi corazón ayudó a cinco familias en mi país a comprarle la cena de navidad yo no sé cómo lo va a hacer Dios de verdad que yo no sé él lo va a hacer si él lo puso en mi corazón él lo va a hacer porque la palabra dice que Dios no nos pone carga que nosotros no podamos soportar y si él lo puso él lo hará que les quiero es a esta familia que creamos a Dios que le creamos a Dios que no miremos las dificultades que nosotros estemos pasando porque como dice Mateo 25 21 bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré ahora que tenemos poco estamos haciendo la obra ahora que tenemos poco yo sé que el Señor nos va a dar más para seguir ayudando a más personas no esperemos a que a que vayanos a tener o para que el Señor nos prospere así decíamos nosotros pero en este año ha sido ese reto y de verdad que hemos visto la gloria de Dios no nos ha faltado nada seguimos pagando todo como dice José el anciano José todo está difícil pero no me importa porque es Dios quien lo está haciendo junto con nosotros y en quería este versículo de Corintios 4 17 dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestras vistas en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre familia les exhorto no miren la dificultad que tienes hoy creen en el Señor ten esa fe para dar ese paso de fe sé que muchos aquí esto es una iglesia donde son personas dadivosas han tenido ese deseo tienen el deseo de dar de ayudar pero por las circunstancias que están viviendo las dificultades no sé créele a Dios da el paso de fe que Él se encarga de los demás Él nunca nos abandona Él siempre está pendiente de cada una de nuestras necesidades pero pongamos en nuestro corazón el dar y el ayudar yo sé que hoy estamos en Guatemala pero yo sé que brazos de amor se va a abrir en mi país y yo sé que este año vamos a alimentar cinco familias pero le creo y le creo le creo a Dios que para el año que viene vamos a alimentar veinte o más porque sé que Dios lo va a hacer tenemos la fe para creerle a Dios es Él el que nos provee no esperemos a que cuando Él nos provea con un granito el primer granito tienen un granito que Dios contra los demás gracias familia gracias que lindo esa administración que es hoy hoy hay una persona que tiene hambre hoy hay alguien que necesita tu ayuda hoy hay una persona que necesita una palabra de aliento hoy es hay que levantar aquel que tiene las rodillas temblando hoy hoy como dice la Biblia hoy es el día de salvación los filántrafos Chef Pesos Elon Musk tienen millones y millones de dinero y ayudan con su exceso de dinero verdad a los niños a las naciones en África lo hacen porque pues necesitan ellos dar para los taxes para que sus nombres sean conocidos pero nosotros somos filántrafos nosotros de lo poco que tenemos damos de lo poco que tenemos compartimos ¿por qué? porque amamos a las personas y son el cuerpo de Cristo y si uno duele a mí me duele y qué lindo esa administración que hoy es el día de empezar a hacer hoy es el día de empezar a dar ¿por qué? porque si somos fieles en lo poco qué lindo es el versículo ¿no? tenemos que ser fieles en lo poco queremos ser fieles cuando me peguen la lotería cuando obtengan mucho no Dios te dice de lo poco que tienes comparte con los demás y qué lindo escuchar estamos orando ¿verdad? y me dice Mayolis Pastor porque cumplimos años el mismo día ¿no? si fuéramos católicos te digo somos agitarios ella cumple el 24 de noviembre igual que yo el otro domingo y me ministró mucho lo que me dijo a veces ustedes piensan que no nos ministran con lo que hago nos ministran demasiado demasiado me dice Pastor el día de mi cumpleaños toda ofrenda que yo reciba la voy a buscar directamente a comprar comida de navidad para familias de Cuba y ya tienes una buena ofrenda de parte mía para tu cumpleaños porque sé que va a ir para alimentar a una o dos familias en Cuba ya la separé ya la separé que lindo como decía como decía hermano tienes que ponerle un nombre a tu sueño cuando tú vas a tener un hijo una hijita le pones el nombre cuando estás embarazado de una visión pone el nombre porque él dice que lindo el ministerio de Nueva Esperanza cuando nosotros estábamos con aquello que salíamos de la visión donde estábamos del movimiento donde salíamos donde estuvimos 20 años yo le dije señor si es tiempo que nosotros nos independicemos y tengamos un ministerio propio dame el nombre caminando al peor del edificio ¿te recuerdas el edificio aquel que caminaba y Dios me dijo se va a llamar y no va a esperar entonces le dije Mónica vamos a bendigarnos vamos a agradecer del vientre donde estábamos es tiempo de comenzar una nueva obra Dios nos dio un nombre entonces lo que tú dijiste es muy importante pongámosle en nombre a esa visión pongámosle en nombre a aquello que Dios nos embarazó el que tiene vida es que oiga bueno vamos a escuchar la sabiduría de una mujer que me ministra mucho porque ella va en contra de viento y de marea es como un tractor agrícola que va y nada la detiene una mujer multitask esa mujer se levanta a las 5 de la mañana se acuesta a las 12 de la noche yo no sé cómo agarra tanta fuerza pero es la piedra angular es la que le mantiene la fe mantiene la llama viva en su familia y vemos la bendición de Dios es una mujer que ayuda a un montonón de gente y no anda diciendo ni anda escribiéndolo no ministra con lo que es una mujer que tiene la unción de Dios para multiplicar finanzas porque hay que ubicar cada uno de acuerdo a su don pongamos nuestras manos juntas para Janeth Morales que hoy está vestida de esperanza está en la enciclopedia ahí así que no sé si le van a faltar los 10 minutos pero hablemos por ella buenos días familia de verdad que introducción más bella la del pastor pastora pastor gracias gracias por el privilegio de confiar en nosotros porque de verdad para que aquí cualquiera ve a pastores la pastora monica pero de verdad están ungidos por el manto que yo digo que ellos portan porque de verdad se preparan yo a esta enseñanza le he puesto nombre y le he cambiado y cuando el pastor me mandó a decir yo dije señor yo creo que se equivocaron de mensaje y sentí y señor dijo no así como estuve con Moisés no es como ustedes yo pensaba yo decía no yo creo que el pastor se equivocó y yo dije señor venme aquí y por eso estoy aquí y gracias a Jayce David mamá Rosa gracias Mirna porque invité a una persona porque yo siento en mi corazón que es lindo venir a recibir el pan de Dios porque esto es el pan de Dios y de verdad se lo digo yo lo exhorto exhorte para que llenemos esos asientos mire la bendición viene de papá viene de él y hay mucha gente necesitar de una palabra y se lo digo de corazón y esto que ven ustedes acá es el manual como pastora dice la Biblia y escribamos yo escribo todo mi hija sabe yo escribo y escribo y escribo y yo escribo y me ministra y yo le puse un nombre a esta enseñanza y he anotado por todos lados y dice la base de un hogar es el amor de Dios ese es el tema que yo le puse a esta enseñanza y le pedí a powerpoint si pueden poner romanos 828 que pastora sabe que ese versículo ella lo ha dicho que es mi favorito uno de mis favoritos y dice la palabra de Dios y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien eso es a los que conforme a su propósito son llamados y aquí todos somos llamados todos no hay excepción si usted está aquí es porque ha sido llamado y tiene un propósito y yo lo exhorto en esta mañana mire yo no hay no hay excusa porque si no fuéramos excusa como dijo pastor usted sabe que era yo vine anoche de Júpiter y ahí está mi hija Jacey David mi hija tuvo campeonato y la gloria sea para Dios yo fui a trabajar yo me levanté a las 5.25 la tuve que ir a dejar a la escuela de high school porque tenía campeonato y yo decía yo tenía que trabajar porque mi hija Jenny se fue de vacaciones ayer y vi y dije yo señor yo como voy a hacer y en la aniversaria de nosotros cumplimos 27 años con mi esposo el viernes y yo decía yo voy a ir al discipulado yo como hago y empecé a orar y le dije señor que no se haga mi voluntad que se haga la tuya le escribí a pastor porque mi esposo yo no esperaba que él me dijera que fuéramos a cenar y yo dije bueno yo voy al discipulado y me dice mi esposo yo quiero ir a cenar y después me dice no vamos a ir con la familia y yo ok y yo Diosito que hago y le mandé un mensaje a pastor pero tenemos un pastor que es sabio lleno de sabiduría y me dijo hija ven ven y yo dije wow gracias señor porque yo esperaba la respuesta y él me dijo hija ven y entonces como dice la palabra como dice la palabra somos esos hijos que Dios nos ha llamado que nos ha escogido y mire el peso que es confiar primeramente en Dios se lo digo yo de todo corazón el otro día mi hija estaba que se iba a casar el 23 de marzo mi hija Jenny yo a mis hijas todo el tiempo yo las he inculcado en los caminos de Dios yo lo he solto a usted haga lo mismo continúe persevere porque aunque ellos de verdad ven el fruto en usted y se lo digo yo con humildad mi hija me dijo estábamos que venía una gran tormenta pero un gran tormenta habían pronosticado que iba a llover todo el fin de semana y ella también le cayó una gran gripe y me dijo mami yo no me siento bien ora por mi porque a ti Dios te escucha y le dije yo amor a ti también te escucha y me dijo no pero tú me dijo me lo dijo así tú tienes algo que estás allí con Dios y yo wow cuando ella me dijo eso le dijo ok vamos a orar y vine y empecé a fluir y yo le dije señor eres tú el que ha puesto en su corazón el que yo orara por ella y le digo una cosa yo me quedé sorprendida porque no estábamos preparados para nada y estaba organizado porque la que organizó todo fue ella y no habíamos ni comprado capas yo no esperaba nada ella me dijo ora y le dije Jenny ten fe ten fe porque para aquel que tiene fe no hay nada imposible y pon a Dios primero que tú vas a estar muy bien y efectivamente Dios es fiel yo empecé a orar por ella y le dije tú vas a estar bien porque suele ser nervios me dijo no mami yo no me siento bien porque era emoción lo que tenía y yo empecé a orar por ella y mire lo que yo le quiero decir es en esta mañana tenga fe fe en él porque mire yo aquí tengo una carta que yo invito a mucha gente y esta carta me llegó en el correo yo me quedé sorprendida de las palabras que este señor me dijo en las casas de esperanza yo me quedé asombrada que ese señor me dijo me estaba saludando y esto me lo puso el Espíritu Santo porque yo ni pensaba tocar este tema y el señor me pidió que yo orara por él por un oído que le olía y aquí me mandó su carta me llegó la carta y me quedé sorprendida de cómo el señor obra aunque usted no lo crea aunque usted no lo vea mire tenga fe a él porque el que le cree para él no hay nada imposible ese señor le sanó el señor porque eso fue Dios que lo hizo le sanó el oído me mandó una carta que hasta me sorprendí yo cuando llegó por correo cómo hizo averiguó mi dirección me la mandó yo me quedé sorprendida entonces yo lo suelto en esta mañana créanle a él porque para él no hay nada absolutamente nada imposible ustedes saben que mi esposo y aquí empiezo con la introducción espero que me alcancen los 10 minutos mi esposo ustedes saben que no yo voy a decir por fe porque dice la palabra de Dios que tú y tu casa le serviremos al señor y yo abrazo esa palabra en esta mañana y yo digo que por fe yo lo voy a ver en una silla de esas pero es en el tiempo de no en el millo yo aprendí a dejar mi confianza en él y le dije señor que no se haga mi voluntad que se haga la tuya y he tenido retos como el pastor dice porque él me ha dicho no chame no mire que Dios está acá que no se que yo le digo enter si pero nosotros debemos de cumplir la palabra que dice no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre y yo lo he solto en esta mañana mire que linda esta palabra Jeremías 33 3 aleluya dice la palabra de Dios y esto es de Dios porque mi mamá el otro día me dijo mira esto yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo que fuera él el que pusiera lo que él quisiera que ustedes escucharan y el señor me llevó a Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en esta mañana yo le digo cuando usted tenga una situación cualquier prueba como decía el ministro Celia Cargarse como decía José de finanzas como decía Marjoli créanle a Dios como decía Armando créanle a Dios porque la palabra lo dice clama a mí y yo te responderé así sea en finanzas así sea en salud así sea en cualquier adversidad que usted esté pasando créanle a él que él es nuestro proveedor él es el que abre puertas y las puertas que él abre son de bendición créanle a él que nuestro justo está amparado en su silencio que bendiga el pan y créanle que para el que le cree todo es posible y su palabra es fiel y le digo yo en esta mañana yo estoy aquí parada y Jaycee me dijo a mí el otro día ese otro testimonio que nos pasó yo Jaycee gracias mi amor Jaycee me dijo a mí ella estaba pasando que ella se había graduado pero tenía que pasar el porno y me dijo no una vez me dijo mami ora por mí y yo aquello me pegó así porque yo digo wow que lindo es cuando tu ser querido que tú amas te dice ora por mí porque ellos ven tu caminar ellos ven lo que tú eres ellos ven el fruto que tú portas y yo le doy gracias a Dios porque Dios le dio la historia a ella ella pasó pero ella puso primeramente a Dios y yo le doy gracias a Dios por la familia hermosa que Dios me ha dado yo le doy gracias a Dios y a ustedes los exhorto continúen miren clamen a él que cuando uno pone a él primero créame que todas las cosas no hay nada imposible para aquellos que creen no hay nada miren no hay gigante como David no hay gigante no hay ningún gigante si usted pone a Dios primero si Dios usted pone a Dios primero miren no no menospreciamos la persona que se pare aquí de verdad los pastores pagan un precio y de verdad se lo digo como David a mí me ministra mucho la vida de David porque era el menos aún hasta su familia no daba nada por él su familia su padre puso lo más hermoso como dijo el pastor el otro día pero el Señor mira tu corazón Dios ve tu corazón y el que te lo da el que lo más por eso confía en él créale a él y usted va a ver las bendiciones mire esa es la llave ese es el secreto permanecer en él porque él es nuestra fortaleza esa es la llave esa es la clave y yo quería yo estaba buscando porque el proverbio a mí me fascina y de ese proverbio 23 que sobre toda cosa Dios conoce nuestro corazón y de verdad que de él mana la vida pero no sé por qué el Señor yo estaba hoy en la mañana yo me levanté eso es el Señor que yo estoy parada acá créamelo venimos de Júpiter casi ahí está David venimos cansados pero el Señor me llevó a proverbio 22 22 y esto es para las que tienen hijos las madres que tienen hijos y dice yo le decía al Espíritu Santo Señor pero por qué tú me llevas a proverbio 22 22 y yo dije Señor yo obedezco yo tú me la pones yo lo digo yo lo oro yo lo expongo y dice oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menospreciéis porque a veces nosotros vemos a la madre porque ya están mayores no agarramos consejos pero yo en esta mañana le digo cuando alguien venga a darle un consejo abraza ese consejo porque si ellos ya han vivido más de lo que nosotros hemos experimentado y si ellos nos hablan es porque nos aman nunca un padre va a querer un mal para un hijo al contrario quiere todo lo mejor para un hijo todo lo mejor y yo se lo digo yo le clamo a Dios y dice oración en este año familiar oración de este año familiar en el cual nosotros estamos caminando con nuestros pastores yo le doy gracias a Dios por los pastores que tenemos de verdad se lo digo yo con toda humildad yo tengo más de 17 años de estar acá y de verdad yo he visto lo que ellos portan la humildad que ellos portan y no porque estén acá donde quiera que yo voy yo digo ellos tienen un manto un don el pastor tiene el don de profecía pastora tiene el don de orar y de madre de protectora y de verdad valoremos nuestra casa yo los he solto de verdad aprecienme lo que tenemos que dar gracias 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 carolina será que puedes poner jeremías 33 Teresa wow que tremendo también janet tiene el don de fe porque todo lo que ella hace y dice lo hace con fe y es impresionante a veces tu misma familia te dice que tanta iglesia que tanta oración que tanto biblia pero cuando realmente tienen necesidad y quieren ver la mano de Dios te dicen ora por mi porque un intercesor no es alguien que sepa orar un intercesor es alguien que vive correctamente delante de Dios y sabe que Dios lo va a escuchar por su integridad amén y gracias por esta enseñanza porque a veces uno clama a Dios digamos que tu clamas a Dios por dinero no y tu piensas que Dios te va a llevar al final del arco iris donde va a haber una olla de dinero no como los lépricos y el rainbow pero no gran parte de veces Dios te quita un pelo y te deja saber como resolver ese asunto mira clama a mi y yo te responderé cuando uno clama a Dios uno piensa que Dios va a hacer las cosas que uno debe de hacer y cuando tu clamas a Dios lo que Dios te hace es que te enseña te alumbra te da conocimiento para que para que tu resuelvas ese problema en que te metiste porque nada sirve que Dios te de lo que estás pidiendo pero no te enseña como resolver ese mismo problema en el futuro o sea gran parte de lo que vamos a clamar a Dios el te va a dar sabiduría gracias Janet por esa palabra gracias porque sé que amas a todos tus hijos y sé que tu esposo es pre cristiano en el tiempo señalado por el padre lo vamos a tener aquí sentado en la primera fila no cabe duda en mí amén amén gloria a Dios Jerry can you hand me those flowers please and maybe Miriam can hand me the other one queremos hoy día yo no lo planifique así simplemente lo escribí en mi teléfono el orden donde iban a ir cada uno de ellos pero no sabía que los pastores de Casanova iban a terminar iban a sellar la administración quiero llamar a mi hija que hoy 17 de noviembre está cumpliendo años y está aquí en la casa de Dios y quería decir Carolina es tan bella ¿no? salió a su mamá ellos son una sola Carolina quería yo sé que Dios los va a escuchar hoy pasé rapidito a comprarte unas flores que son de muchos colores como la multiforme sabiduría y tú eres una persona multitask eso te señala a ti y también te compré ¿cómo se llaman estas? son gilias blancas dando a conocer pues la santidad que vives y la santidad en que le sirves al señor pero vamos a poner a Jan ahí se le peguen un poco las cosas gracias hija hoy es tu día vi a a a Kaira ahí queriendo predicar ya va a tener el tiempo ahí ahí se le oye queriendo predicar y adorar a Dios sé que no ha sido fácil ese comienzo pero siempre vemos vemos a Dios en ustedes vemos que Dios es primeramente en sus vidas y sé que hoy pues Dios nos va a hablar a través de ustedes si la familia Correa se puede ayudarle con las entonces queremos pongan sus manos juntas para los pastores de San Juan que nos van a estar concierto hoy y van a terminar esta sesión de lo que Dios ha hecho en sus vidas hola familia ¿cómo están? bien no es exactamente algo nuevo que estemos aquí dando una palabra pero siempre es un honor porque es algo lo normal es algo como grave pero algo muy serio cuando Dios quiere que nosotros traigamos una palabra o testimonio o lo que sea porque Dios quiere compartir algo con su pueblo detrás de la gente que los pastores nos han dicho que hablemos y para comenzar a hablar del desafío más fuerte de este año de nosotros creo que todos tal vez saben que sería Kyra más el concepto de tener un hijo porque Kyra es una bebé fantástica creo que todos saben que se comporta bien grita un poco pero es un bebé muy feliz pero es un desafío como el concepto porque significa cuando nosotros vamos a cuidar a una bebé y criarla nosotros mismos en nuestro matrimonio en nuestra vida espiritual y todo tenemos que estar bien alineados porque si nosotros no estamos bien alineados así mismo vamos a criar a Kyra y Kyra antes de todo esto cuando Karolina estuvo embarazada y todo eso solo fuimos nosotros dos y un gato que tenemos y él no es muy difícil la mujer loco de comer y ahí él está contento lo peor que pasó con él es que se perdió no se escondió por tres días en un clóset y nosotros pensábamos que ya ya se fue eso eso era casi como que lo más difícil de nuestra vida porque vamos a jugar pero y después de eso vino Kyra y nuestra vida cambió completamente porque no solo somos nosotros dos y la familia y la iglesia y todo pero ahora nos tocó cuidar a una bebé y criarla y aprender a ser padres porque de un momento no éramos padres bueno Karolina era mamá desde el momento que se embarazó pero un momento Kyra no estuvo en nuestros ambientes no estuvo fuera del vientre de Karolina y en un momento oh ahí apareció y todo cambió si fue un milagro un milagro y todo pero ahí comenzó un desafío grande y sabemos que hay padres aquí y saben lo que estamos diciendo pero es el mover de no ser padres de no tener que cuidar casi nada a ser padres y comenzar a cuidar a Karolina y para nosotros es muy interesante porque tuvimos desafíos diferentes en este camino de ser padres y para mí el desafío más grande fue cuando Karolina cumplió como 6-7 meses porque desde que ella nació ella ha dormido de lo más bien nosotros vimos los padres recién más bien descansados porque dormíamos bien ella se despertaba una vez a veces dormía en la noche nosotros felices pero algo pasó me imagino que en su crecer que a partir de los 6-7 meses pasó de casi dormir toda la noche a despertarse cada 2-3 horas y eso era algo muy algo muy chocante porque fuimos bueno al menos yo porque ya ya regresó el trabajo no es que podíamos los dos ayudar hacer como un tag team y todo eso ella regresó el trabajo yo estaba trabajando después como parecía de la noche a la mañana ya no quería dormir despertaba llorando y tomaba un poco de tiempo para regresar a dormir entonces porque como había era como una época de un mes que no pude dormir cuatro horas seguidas y fue algo muy fuerte y en esa temporada aprendí la importancia de aceptar ayuda eso fue algo que yo aprendí que les quiero compartir porque Dios nos diseñó para estar en familia para estar en comunidad por eso nos congregamos por eso somos un cuerpo de Dios no es un individuo hasta Cristo como él vino él es la cabeza del cuerpo y él es el cuerpo también que estamos aprendiendo y lo mismo vimos con Adán no es bueno que el hombre esté solo Cristo murió para todos nosotros para que nosotros seamos restaurados como familia como hijos adoptados de Dios y por eso nos puso en comunidades para ayudarnos los unos con nosotros me gustaría ir a Gálatas 6 2 es un versículo que cuando lo leí como cambió algo en mí que dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo y en esa temporada que no pude dormir Kaira imagínate no dormir por la noche y por el día estar desperto con ella a veces cuando uno quiere más hacerlo solo uno no puede y en ese punto yo no pude pero ahí pude ver el respaldo de la familia vi como mi mamá me decía Carolina déjame una noche con Kaira anda a dormir vi como mi suegra me ayudaba en las mañanas llevaba Kaira para yo poder dormir al menos una hora más hasta en una ocasión que queríamos ir a Orlando para vacaciones yo le dije Chani Chani yo no puedo ir a los parques sin dormir no yo voy me caigo y no me levanto mi cuñada me dijo Carolina ven yo me encargo de Kaira para que tú puedas dormir y ella vive en Orlando y vive aquí vi en el ministerio José con los jóvenes Carolina yo me encargo de los jóvenes descansa vi como el cuerpo de Cristo vino a ayudar como cuando uno se enferma y todos los antibodies vienen a pelear la enfermedad así sí así vi el cuerpo de Cristo venir y ayudar cuando yo no pude y lo importante es que esto fue como una leve y momentaria tribulación como dice a ver aquí lo escribí como dice en segundo de Corintios 4 17 que eso era mi mantra que Dios pasará yo sé que va a pasar todos me dicen que esto es un solo momentario que va a pasar puede ingresar a dormir voy a poder dormir y vino Kaira logró dormir yo logré dormir y me quedé con ese asombro de ver el poder de la unidad ver el poder del cuerpo de Cristo como cuando leímos antes cuando uno se cae cuando uno necesita la ayuda el otro día los otros porque no son una persona tampoco vi la ayuda el apoyo del ministerio en la congregación el apoyo de la familia venir a mi rescate literalmente porque un mes sin dormir es algo cosa seria como dice el pastor pero pude ver esa ayuda y dejó como un amor en mi para la iglesia un amor en mi un agradecimiento para mi familia porque cuando uno no puede y eso es lo que a mi me gustaría acertar a la a la gente de la BNH es somos un cuerpo no te sientas que estás cargando a otra persona si le pides ayuda porque leímos justamente en Gálatas que nos debemos ayudarnos cargar esa carga no es tan solo como escuchamos de los predicadores en antes no estamos solos nos apoyamos uno al otro eso es el mandato de Cristo la palabra dice que así como nos ayudamos con la carga estamos cumpliendo la ley de Cristo entonces no se sienta como no te sientas tímido no te sientas ay pero no lo quiero cargar no 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 eso es la palabra de Dios eso es el deber de uno a otro ayudarnos cuando tenemos una carga porque a veces tenemos una carga que solo no podemos y necesitamos ayuda y por eso tenemos una congregación una familia que nos pueda ayudar cuando nosotros no podemos creo que algo importante importante notar de lo que está diciendo Carolina es también dejarse amar amar a otros y dejarse amar porque si no si di que alguien ofrece ayudarnos con carga o lo que sea y si nosotros de más o menos egoístas o como que no queremos cargar a la gente nosotros te estamos robando esa bendición de poder honrar al pueblo de Dios así que acepta ayuda y déjate amar para que nosotros podamos recibir la bendición que Dios quiere sobre tu vida por ayudarte por honrarte así que es muy muy importante esto y otra cosa es que también aprendimos en el discipulado este viernes que palabra tan fuerte nosotros no sabíamos como ser padres así que teníamos que aprender a hacerlo teníamos que aprender vernos nosotros mismos como los padres que Dios ya nos destinó a ser así que Dios desde la eternidad él ya sabía que éramos que íbamos a ser los padres de Caida y él ya nos ve como los padres de Caida el momento que Camina salió embarazada ya éramos los padres solo nos acaba nosotros sacar ese límite de nuestros propios cerebros para saber que ya somos esos padres y que Dios ya nos está dando el respaldo Dios ya nos dio esta comunidad para ayudarnos para saber que lo podemos hacer como Dios lo quiere que lo hagamos y como dije antes es muy muy importante para nosotros no hacer tropecer tropezar a nuestra propia hija como dice en la palabra de los que hacen tropezar a los pequeños y nosotros tenemos una pequeña a nosotros mismos pero además de eso no queremos hacer Caida tropezar porque es hija de Dios y claro que eso va por todos los hijos y nosotros tenemos que estar alineados nosotros tenemos que ser el ejemplo de Caida para que los caminos que nosotros los pasos que nosotros vamos Caida también va a dar esos pasos y si nosotros estamos divididos Caida va a ser dividida si nosotros estamos viviendo una vida doble Caida también va a ser de Dios en la vida así que nos toca a nosotros y esto es un ejemplo muy práctico porque es nuestra propia hija pero es lo mismo con todos si nosotros tenemos que ser ese ejemplo de caminar en los pasos de Dios genuinamente porque si no la gente de afuera nos mira como todos los otros cristianos que son hipócritas así que es un ejemplo es una manera de nosotros realizar que tenemos que ser más firmes para nuestros hijos para todos los que están buscando a Dios y nos van a ver a nosotros como líderes los líderes que somos y también para regresar a lo que estuve diciendo tenemos que vernos de la manera que Dios nos ve porque en el discipulado aprendimos que nosotros nos limitamos nosotros mismos porque pensamos que yo llego aquí y Dios ya nos ve por acá de qué manera podemos nosotros llegar acá es romper ese límite es romper nuestras propias mentes nuestra mentalidad que decimos yo solo puedo llegar aquí pero ahí es donde entra la fe porque nosotros sabemos que si Dios nos llamó algo Él nos va a llevar a poder llegar a ese límite que nosotros no pensamos que pudiéramos hacer y es exactamente eso de lo que estoy diciendo de cara nosotros no nos veíamos como padres porque no éramos padres de los 30 los 29 años que los 29 años que nos teníamos hijos era solo cuidarnos a nosotros y a la gente de nuestra familia y después a nosotros mismos como matrimonio y ahí pasamos de no ser padres a ser padres de un momento al otro más o menos así que es fantástico ser un padre los que no son cuando sean van a ver qué bendición es no es fácil pero es una bendición es una bendición y nos queremos exhortar porque Dios nos mandó a hacer cosas nos destinó a hacer cosas y nosotros podemos llegar porque nuestra debilidad ahí está la gloria de Dios ahí se glorifica Dios es muy importante y para concluir como dije dijo Jan y dijo todos somos una familia y primero tenemos que sobrepasar nosotros mismos nuestras fortalezas como nosotros nos vemos para poder o pedirle ayuda a alguien pedir ayuda a unos de los otros y creer que Dios está en control creer que lo que Dios tiene para nosotros lo que Dios quiere para nosotros nosotros lo vamos a cumplir no por nuestras fuerzas pero porque tenemos a Cristo dentro de nosotros cuando nosotros no podemos ahí rompemos la barrera y con Cristo podemos alcanzar entonces tenemos las gracias por este privilegio de estar aquí gracias por todas las felicitaciones de Cara porque cumplió su año hace unos días atrás y por los cumpleaños míos Amén entonces cuando terminamos claro vamos a orar a dar los anuncios y todo eso pero al final de ese video se quedan un momentito porque queremos cantarle Happy Birthday a Cara tenemos unos unos cookies para repartir también gracias 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 por recordarnos que somos un cuerpo gracias por recordarnos que nos ayudamos unos a nosotros hace creo que un año atrás año y medio atrás yo sentí que todos estaban adornando las finanzas el ministerio brazos de amor todo todo uno como líder yo como cabeza como padre uno siempre quiere tener todo junto firme la cabeza siempre tiene que estar adelante y siempre he sido me considero una persona muy responsable como líder tener que dar el ejemplo y ir primero y dejarle saber a la familia que todo va a estar bien y y un momento cuando la cobertura cuando fueron todos los líderes cuando aquello se estaba desboronando como que tú estás un albañil que está haciendo algo y de repente todo se empieza a caer ¿no? y tratas de agarrar aquí y se cae para allá y se cae para allá y me recuerdo en cierta ocasión hablando lo que los pastores de casa nos estaban diciendo que me senté a orar por mi familia senté a todos mis hijos allí vamos a ir como señor a morar y lo que me puse fue a llorar delante de ellos un mar de lágrimas no podía hablar no podía decir nada llegué a un límite de quebrantamiento y qué lindo ver a un yashua con un corazón de pastora acercarse ¿no? a una miriam a acercarse a darle palabra y me di cuenta que cuando estamos en una tormenta la cabeza no tiene que ir adelante sino que el cuerpo lo cubre que hay hombros no hay hombros hay espalda que no sé tal vez tú como padre de familia tal vez está pasando algo como madre de familia gracias y uno piensa que tú eres el que sostiene todo que tus finanzas es lo que sostiene todo que como líder tienes que ir adelante y Dios me demostró que no que somos un cuerpo y que ya hay un momento donde uno tiene que pedir ayuda y en un momento donde uno tiene que decir cómo está tu corazón que ya no puedes más y en el cuerpo entre los hijos entre la familia te van a levantar los brazos te van a decir no tienen que ser el superero estamos contigo estamos contigo estamos contigo estamos contigo y la doctora Carolina me recuerdo eso me recuerdo cuando pasamos tiempos duros difíciles no estamos solos y que no tienes que ser superman toda la vida ser Clark Kent tu familia se casó con Clark Kent tus hijos aman a Clark Kent no tienes que ser superman toda la vida hay un momento donde ese disfraz te queda muy apretado donde ya no te cierra el cincho para ser superman y que la gente te ama por lo que eres que no tienes que ser salvador del mundo que hay un solo héroe que es Jesús de Nazaret que la paz del Señor Jesucristo gobierne todo tu ser que seas guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor te habla el Pastor Eduardo Rodóñez en esta ocasión quiero pedirte que por favor te suscribas al canal de YouTube quiero pedirte que en este momento tomes un minuto de tu vida para que le hagas clic al botón de suscribir y a la campanita de esa manera tú vas a ser partícipe de que esta bendición la vean muchas personas gracias por tu comprensión y por tu ayuda